Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien La canción de la pupa ¡Hola! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo seguí a los patitos y me caí Me hice una pupa en mi rodilla Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba a trepar y me resbalé Me hice una pupa en la mano Oh, 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 le daré un besito No es así No estarás muy positivo ¡Gracias! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba a escapar y me golpeé mi cabeza Me hice una pupa en la frente Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo reía en la silla y me caí Me hice una pupa en el codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, papá Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Bebé Finn está enfermo Juguemos juntos, Bebé Finn No, Bebé Finn está enfermo Oh, qué mala noticia Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo podemos animarlo? Dibujemos a tiburón, bebé Eso lo animará, confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo podemos cuidarlo? Oh, prepáremosle una rica sopa Lo podemos cuidar, confía en mí ¡Eso es! Bebé Finn Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia Vamos a cuidarte siempre ¡Sí! La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, 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 sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol Y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch Me pueden ayudar Me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos Y estornudé Me hice una pupa En la nariz Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños ¡Juguemos al hospital! Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Tienes un resfrío Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla Gracias, doctor Siguiente Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, oh, oh Es un virus estomacal Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa Gracias, doctor Gracias, doctor ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo ¡Oh, oh, oh, oh? ¡Tú tienes gripe! ¡Tú tienes gripe! Debes beber té Y descansar ¡Gracias, doctor ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De fracturas Del brazo! Necesitas un yeso En el brazo Y no lo muevas Gracias, doctor ¡Siguiente! Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! Tiene la patita rascada Le pondré una curita Y besaré a su pupa ¡Gracias, doctor! Tapa tu estornudo ¡Achu! 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 ¡Tos! ¡Tos! ¡Alto! Tocer No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos ¡Durú, turú, turú! En pañuelos ¡Durú, turú, turú! Estornuda ¡Durú, turú, turú! En los pañuelos Tíralos ¡Durú, turú, turú! Tíralos ¡Durú, turú, turú! ¡A la basura! ¡Durú, turú, turú! ¡A la basura! ¡Durú, turú, 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 turú! Tos, tos ¡Al toser! ¡No olvides tapar tu boca! Estornudos Al estornudar ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo ¡Durú, turú, turú, turú! No tus manos ¡Durú, turú, turú! Tu codo ¡Durú, turú, turú! No tus manos Gira tu cara ¡Durú, turú, turú! Tu cara ¡Durú, turú, turú! Lejos de ¡Durú, turú, turú! La gente ¡Achu! ¡Achu! ¡Durú, turú, turú, turú! ¡Achu, achú! Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos ¡Durú, turú, turú, turú! En pañuelos ¡Durú, turú, turú! Estornudar ¡Durú, turú, turú! En los pañuelos Usa tu Codo ¡Durú, turú, turú! Tu codo ¡Durú, turú, turú! Gira tu cara ¡Durú, turú, turú! Lejos de la gente ¿Y luego? A lavarse ¡Durú, turú, turú! Las manitas ¡Durú, turú, turú! A lavarse ¡Durú, turú, turú! Las manitas Con jabón ¡Durú, turú, turú! Restregando ¡Durú, turú! Enjuagando turu 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 y a secarse Siempre sanos turu turu Sabía que podrías La canción de la pupa Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán y me resbalé Me hice una pupa Me hice una pupa en mi codo Le daré un besito Estarás bien Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 auchi Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias! Auchi, 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 me pueden ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudan con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano. Me hice una pupa en mis dedos. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, niños! ¡Haz clic para suscribirte!